Una vez más, Lupillo Rivera ha generado una gran conmoción y revuelo debido a su vida personal. En esta ocasión, capturó la atención de sus seguidores al realizar un comentario en su cuenta de Instagram acerca de Geraldine Bazán. ¿Será que hay una historia de amor entre Lupillo y la guapísima Geraldine Bazán? Esto provocó que surgieran sospechas entre todos sus seguidores, quienes ahora se cuestionan si él está buscando establecer algún tipo de relación con la hermosa actriz, e incluso si ya han comenzado una relación sin que nosotros tengamos conocimiento al respecto. Lupillo Rivera causa de nuevo furor y en esta ocasión no es por su música, sino por los rumores sugieren que su corazón está cautivado por esta deslumbrante actriz de Televisa y que los indicios de este romance se han difundido a través de las redes sociales. Aunque lo ha negado mil veces ante medios de comunicación, su comentario podría afirmar otra cosa con respecto a Geraldine. En este sentido, la reconocida actriz no ha mencionado nada al respecto, pero queda la pregunta de si estaría dispuesta a considerar una relación con el cantante de música regional mexicana, o si simplemente lo ignoraría por completo. Lo que Lupillo Rivera no ha negado es la impresionante belleza de la expareja de Gabriel Soto, afirmando que la encuentra completamente cautivadora. Es por esto que se atrevió a expresarle a Geraldine que con tan solo una mirada, ella tiene la capacidad indiscutible de conquistar su corazón. Todo inició cuando Lupillo en persona compartió una imagen en la que se le ve sosteniendo su teléfono móvil, donde se muestra una foto de Geraldine Bazán como fondo, donde le decía no me mires así Geraldine. El interés del público aumentó aún más cuando varios reporteros lo abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde no desaprovecharon la oportunidad para indagar sobre esa imagen y por supuesto, sobre el interés que tendría en Geraldine. La pregunta que le formularon fue ¿estás interesado en ella? Sin embargo, él lo negó todo rápidamente. Lupillo reaccionó con amabilidad y su típico sentido del humor al desmentir la situación, afirmando que no era cierta. Sin embargo, al ser cuestionado sobre si la encontraba atractiva, él respondió sonriente sí, claro que sí. Varios periodistas incluso le plantearon si Geraldine estaría en la lista de sus exparejas a quienes Lupillo dedica canciones, pero él enfáticamente negó esta idea. Explicó que siempre es importante mantener el respeto, y que tenía un gran respeto por Soto. Sin embargo, considerando que Gabriel y Geraldine le pusieron fin a su relación hace bastante tiempo, la posibilidad de una oportunidad ciertamente no está descartada. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este vídeo, y no te olvides de visitar nuestros otros vídeos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.